Nos encontramos en lo que se conoce aquí en Atlixco como la plazuela de la danza para el güey Atlixcayotl, un lugar bastante importante en Atlixco porque es donde cada mes de septiembre a finales se lleva a cabo la gran fiesta del Atlixcayotl, que es la fiesta de las danzas. La fiesta que empezó siendo una fiesta local aquí en el Valle de Atlixco y que se ha convertido con el paso del tiempo en una fiesta de carácter estatal. Se nos informó que iba a haber solamente un trabajo de remodelación y de reemplazo de acabados arquitectónicos y justo en esos lugares se han estado encontrando algunos vestigios arqueológicos. Estos hallazgos consisten básicamente en fragmentos de cerámica, lítica y algunos otros objetos de tiempo prehispánico, de los cuales, por lo que hemos observado hasta ahora, hay de todos los periodos del pasado prehispánico, desde el preclásico, el clásico, el posclásico y todos los restos también que se han acumulado aquí con el paso de la época virreinal hasta la actual. Hay evidencias de que este espacio ha estado utilizado durante mucho tiempo y lo que se encontró que es más diagnóstico es este piso que vemos aquí. Es un piso de cal que tiene un escalón todavía conservado ahí y que por los objetos que hemos encontrado asociados parecen datar del periodo posclásico. Hasta ahorita están expuestas dimensiones únicamente de un metro por dos metros aproximadamente, pero es de suponer que se extiende todavía hacia arriba un poco, unos 10 metros tal vez, y hacia abajo o cosa de otros dos metros. Me parece de entrada que es un piso que se extendía originalmente por el mismo espacio que tiene hoy la plazuela, que son alrededor de 2.000 metros cuadrados. Ahora que están demoliendo esa parte del talud, las lluvias empezaron a deslavar un poco la tierra del núcleo y comenzó a aparecer ese muro, que bueno, todavía no sabemos exactamente de qué época es el muro, lo que vemos es que es un basamento que tiene una disposición circular, que tiene una técnica constructiva que podría ser prehispánica, pero todavía no hay seguridad puesto que nos falta todavía hacer trabajos de exploración más detallados. Existe la posibilidad, si las condiciones lo determinan así, de que pudiera quedar una ventana arqueológica aquí, pero es una mera propuesta que se hace ante el proclamo de la gente de aquí de Atlixco para que esto permanezca en su lugar. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Gracias por ver el video.